¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Olvide y este es el episodio número 57 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero vamos a introducir un loop aquí en el playlist, bueno en el channel rack, aquí seleccioné uno al azar, suena así ok y qué es lo que vamos a hacer, voy a utilizar este loop como ejemplo para la clase de hoy, la clase de hoy si pueden ver en el título dice compresión multibanda o compresor multibanda así que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy antes de pasar a un tema un poco más complejo que es máximos primero vamos a poner este loop en el canal 1, vamos a ir a la parte de efectos y seleccionamos este que dice fruity multiband compressor el multiband compressor es esta pequeña ventanita y es un compresor multibanda, pero ¿qué es un compresor multibanda? si recuerdan del episodio de compresión vimos que esto es un dispositivo que nos ayuda para controlar la dinámica es decir la distancia que hay entre el punto de un sonido que suena más fuerte y su parte más silenciosa y la reduce la dinámica así que eso era el compresor, pero el compresor lo hacía sobre todo el sonido ahora el compresor multibanda hace lo mismo pero lo hace por bandas, en este caso tres bandas es decir va a dividir el sonido por frecuencias, por decir algo digamos que de 0 a 500 hertz es una banda y a esa banda le va a aplicar un compresor, luego de 500 a no sé digamos 5000 tal vez hertz esa va a ser la banda número 2 y le va a aplicar un compresor a esa banda y por último de 5000 a 20.000 hertz y eso sería por decir algo la tercera banda y cada uno de esos compresores tiene su propio control y eso es exactamente lo que estamos viendo acá muchos de los compresores multibanda tienen estas opciones de hecho antes de entrar a máximos quise mostrarles este porque es más básico y es más fácil de entender el concepto voy a poner a reproducir el sonido y vamos a navegar unos cuantos presets ok y pueden darse cuenta que dependiendo de el preset que nosotros estamos haciendo seleccionando pues cambian algunos valores pero vamos a ir paso por paso primero del lado izquierdo tenemos este indicador que nos va a decir el volumen a la entrada si nosotros ponemos el cursor sobre esta parte en la ventana de información vamos a poder ver más o menos el valor de decibeles que tiene y de este lado tenemos el valor de entrada de cada una de las bandas esta es la banda baja, la banda media y la banda alta aquí podemos ver su nivel de entrada nivel de entrada, nivel de entrada de cada una de las bandas y a la derecha de los niveles de entrada de cada banda está la cantidad de compresión mientras más alta sea esta barra roja es mayor la cantidad de compresión que está siendo aplicada ok ahora si ustedes dan clic aquí pueden cambiar rápidamente entre la entrada y salida aquí realmente no está haciendo gran cosa vamos a seleccionar por ejemplo no sé este aquí podemos ver el nivel de salida y este era el nivel de entrada y lo podemos ver para cada una de las bandas ok vamos a regresar al predeterminado default eso es lo que nos da los indicadores después tenemos este botón solamente tiene dos opciones y esto nos permite seleccionar entre dos tipos entre compresión o más bien dos tipos de tecnología podría decirse o de acercamiento la primera dice IIR esto significa respuesta de impulso infinito y luego tenemos FIR que es respuesta de impulso finito el infinito normalmente es algo que tiene que ver con el mundo analógico es decir el compresor no termina de relajarse inmediatamente después de que baja del umbral sino que tiene un pequeño retraso o una pequeña memoria llamémoslo así es lo que solían hacer los compresores analógicos si estamos hablando de capacitores, de transistores, etc. pues estos en el mundo real la electricidad tiene cierta permanencia y luego este que es de impulso finito significa que es digital este es más exacto pueden seleccionar cualquiera de los dos y va a cambiar un poquito la respuesta que van a tener como se están dividiendo los filtros este normalmente el de impulso infinito se utiliza para sonidos solos y el de pulso finito como es más preciso se utiliza para masterización si ustedes mueven aquí estas perillas podrán seleccionar las bandas que ustedes van a aplicar es como si tuvieran digamos un filtro en este caso un paso banda o combinado un paso alto y un paso bajo este sería un paso bajo y este un paso alto por ejemplo ahí básicamente solo estoy dejando pasar una pequeña porción de la parte baja una pequeña porción de la parte alta y la de en medio es como si hubiera desaparecido con eso ustedes pueden seleccionar cuáles van a ser el rango de frecuencias que va a tener cada una de las bandas por ejemplo a lo mejor quieren que la banda baja llegue hasta 20.000 Hz prácticamente estaría abarcando todo el espectro o quieren que llegue a 500 Hz ahí lo pueden poner más o menos como siempre en la barra de información pueden visualizar de cuántos Hz están hablando a lo mejor quieren que la media quede aquí y la alta acá o la media más reducida y la alta acá y tal vez puedan notar un poquito la diferencia entre ambos estilos de filtro muy bien con este control pueden ustedes controlar la velocidad a la que va a estar pasando el análisis de audio muy bien esto es las bandas y la visualización después ahora sí ya tenemos la parte de la compasión los tres secciones son iguales porque realmente son tres compresores iguales y cada uno de estos compresores se aplica a las bandas que ustedes seleccionaron acá por ejemplo esta es la banda baja le corresponde este compresor estos dos son la banda media le corresponde este compresor y esta es la banda alta le corresponde este compresor muy bien sin importar lo que yo mueva acá no va a pasar nada porque no está aplicando la compresión está dejando pasar el sonido tal cual el único que va a tener un poco de o que si va a aplicar es la ganancia independientemente de si está activo o está en bypass los mismos controles para las otras bandas por ejemplo aquí estoy dejando en mute la banda media y la banda alta y solamente estoy dejando la banda baja y los controles que pueden ver para cada una de las bandas son los que ya conocemos el threshold o umbral nos va a decir a partir de qué valor de decibeles va a empezar la compresión aquí ustedes pueden ver el valor de entrada y se pueden dar una idea en dónde colocar el threshold por ejemplo aquí tenemos que el valor de entrada está alrededor de 7.8 entonces el threshold tal vez lo puedo poner en menos 10 ahí está luego tenemos el radio es decir qué tan fuerte va a ser la compresión si va a ser 2 decibeles a 1 que es el predeterminado 1 a 1 simplemente lo deja pasar igual o el radio completamente hasta arriba que es compresión infinita o prácticamente limitación hablando de limitación este botón que tenemos acá va a limitar que toda la salida del compresor nunca supere de 0 decibeles por ejemplo si tuviéramos algo así aquí en el máster podemos ver que está pasando de 0 decibeles en cuanto yo activo el limitador lo va a poner a cero muy bien ahora tenemos voy a poner de nueva cuenta el predeterminado tenemos el ni el ni o digamos curva o tipo de compresión nos va a indicar qué tan rápido se va a pasar desde el sonido original al sonido comprimido a diferencia de la este el umbral que lo que nos va a decir es que a partir de qué señal se va a empezar a activar la compresión esto nos va a decir qué tan rápido se va a activar luego tenemos el ataque también que es que tanto tiempo tarda el compresor en encender solamente para diferenciarlo este es que tanto tiempo tarda en encenderse la compresión y esto es que tanto tiempo tarda en pasar o fundirse desde el sonido comprimido hacia el sonido sin compresión y luego tenemos la relajación que es cuánto tiempo tarda el compresor en apagarse después de que bajó en el umbral y la ganancia que nos permite recuperar el volumen si es que se perdió o también se lo pueden bajar a menos 0 decibeles y le pueden aumentar hasta prácticamente 17 decibeles estos controles son iguales para cada una de las bandas ok vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para que puedan entender cuál es la ventaja de tener compresión multibanda si yo tengo en este caso vamos a poner aquí los radios completamente a 0 para que no haya compresión por ejemplo aquí estoy viendo que tal vez donde hay más dinámica es en la parte media y en los agudos no hay gran cosa y los graves están más o menos igual que medios ok tal vez lo que me interesaría es por ejemplo controlar medios si estoy viendo que aquí está más o menos a unos menos 9 decibeles puedo poner mi valor de threshold por ejemplo ahí en 14 aplicó la compresión es un valor de 25 a 1 tal vez una compresión intermedia esto los dejamos como están y puedo recuperar un poco de ganancia aquí podemos ver que se está aplicando la compresión lo que he logrado con esto es que la parte media tal vez sea un poco más sólida o tal vez queremos que la parte de los graves tenga un poco más de presencia que se escuche más sólido igual le podemos poner un radio fuerte que podemos ver que está bastante comprimido y luego recuperarlo el caso es que si quiero controlar la dinámica solamente en alguna parte o alguna sección de todo el sonido lo puedo hacer sin afectar al resto del sonido si por ejemplo en este loop tal vez los platillos son los que estuvieran con mucha dinámica o bastante locos pues bueno solamente comprimo la parte de agudos y no estoy afectando de esa forma al resto de las bandas así esto mantiene su dinámica digamos los graves y los medios y solamente los agudos son los que están afectando su dinámica y eso se puede utilizar para comprimir sonidos individuales para comprimir loops para comprimir buses o también se puede utilizar para el último paso que es la masterización pero bueno vamos a dejarlo hasta acá esto simplemente es una introducción para que en el siguiente episodio aprendamos a usar Maximus que es un compresor multibanda todavía mucho más completo que este si les gustó este vídeo no olviden dejarme un comentario, un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima